¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasso, que espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 12. Este desafío nos dice caza animales, así que les voy a explicar cómo hacerlo correctamente porque puede que tengan algunas dificultades, así que vamos con el intro. Para hacer este desafío necesitamos conseguir encontrar animales que no tengan parásitos en la cabeza, como son estos. En este caso yo estoy usando algunos lobos, esos lobos pueden salir aquí, en esta zona, pero en concreto en toda esta zona, toda esta área salen distintos animales salvajes. Les repito, para poder hacer el desafío de cazar a los lobos, bueno, cazar a cualquier animal de la vida salvaje, necesitamos que no tengan parásitos en la cabeza, entonces necesitamos que estén completamente libres de cualquier tipo de amenaza. En caso de que tenga un parásito y lo matamos, no nos los va a contar. Habrá que probar si tenemos que primero dispararles a los parásitos y matándolos para después poder darle a los animales normales para ver si así cuenta el desafío. Pero si no, de todas maneras les recomiendo esta zona para que puedan hacer ese desafío. Bastante rápido y bastante sencillo. Amigos, espero este video les haya gustado o les haya servido y hacen que les gustó. Dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.